El derecho, Carmona, de ladito visualiza el corredor, se abalanza, hace contacto, batazo, largo, largo. Por la pradera central lo van a mandar Aljón, se anota la carrera desde la primera en las piernas de Robin Celedón. Carmona hacia la goma, hace contacto por la pradera central. El corredor de la tercera pisa el costal de Aljón, se anota la carrera número dos. Carmona en la lomita de los sustos, se prepara, hay un toque ahí de frente, le envía hacia la segunda va. ¡Ay, ay, 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 Carmona! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, señores! Hace contacto ahí por la pradera izquierda, la conexión. Van, van, van a anotar la cuarta carrera, señores, se anota la cuarta carrera en las piernas de Norlando Hernández. Se prepara el zurdo para enfrentar al derecho, Marvin Martínez, el zurdo hacia la goma. Hace contacto a la bola, pica en terreno, Fer, señores, por el jardín izquierdo, León, 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 anota su primer carrera, anota la segunda, van a mandar a Norlando Valle. ¡El partido, el partido, señores! ¡Cuatro carreras por tres, Cañorazo! ¡El León ruge, la fanaticada Caña! Y con un solo trancazo de Marvin Martínez, el partido. ¡Cuatro carreras por tres, el comentario en la voz de mi estimado! Bueno, lo estábamos diciendo de que era un momento importante para que Marvin Martínez despertara. Bueno, en esta ocasión, pues, empuja tres carreras. León, 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 si estuviéramos en el héroe y mártires de septiembre, estuviéramos escuchando corear. Hace contacto ahí en dirección de la pradera central. Van a mandar a Martínez, señores, lo van a mandar. ¡Se anota la cuarta carrera del empate! ¡Despierta, León, y el emergente que vendrá a consumir turno al bate! Se trata de Walter Oconseglores. Partido completamente nuevo y lo hemos venido destacando, lo hemos venido señalando. Cuidado con este muchacho, cuidado con este muchacho de Brian Mosejo. Y el panorama es total y completamente diferente. Guarayan Torres poniendo en situaciones de tensión. Hace contacto con la bola al chico prodigio, con su conexión oportunamente atendido al conjunto metropolitano. Este muchacho está brillando, está en su mejor momento. Está en su mejor momento. Se los dije, se los dije. No jugar con la estadística y te castigan, te castigan. ¡Suscríbete al canal!